No comprendo como seguís conmigo si tengo mil errores No busqué nada de esto y a tu lado tengo más que bendiciones Con tal solo pensarte se me ocurren más de mil canciones Siempre sacando lo mejor de mí y descartando las imperfecciones Siempre sacando lo mejor de mí Aprendiendo a amarte me resulta muy fácil Lo difícil son mis flaquezas Lo malo que hago sin darme cuenta Aprendiendo a amarte me resulta muy fácil Lo difícil son mis flaquezas Aprendiendo a amarte me resulta muy fácil No busqué nada de esto y a tu lado tengo más que bendiciones Con tal solo pensarte se me ocurren más de mil canciones Siempre sacando lo mejor de mí y descartando las imperfecciones Siempre sacando lo mejor de mí Aprendiendo a amarte me resulta muy fácil Lo difícil son mis flaquezas Lo difícil son mis flaquezas Lo malo que hago sin darme cuenta Aprendiendo a amarte me resulta muy fácil Aprendiendo a amarte me resulta muy fácil Sin darme cuenta Sin darme cuenta